En proceso, 11 denuncias penales contra exfuncionarios municipales de Zapotlanejo por serias anomalías encontradas por la nueva administración cuyo monto podría superar los 40 millones de pesos. Descarta el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, la posibilidad de urbanizar en el bosque Los Colomos. Asegura que mientras él sea el presidente municipal, no habrá licencia alguna que atente contra el equilibrio de uno de los principales pulmones de la ciudad. Regidores de Morena nombran a Alfredo Fierro como nuevo coordinador del partido mientras lanzan la convocatoria para elegir su nueva dirigencia nacional. En información nacional, el Frente Frío número 28 se extenderá sobre los estados de norte y noroeste del país y temperaturas de 0 a 5 grados centígrados, con posibles heladas en Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Estado de México y Distrito Federal. Y en la señal internacional, el presidente de Colombia se reunió con sus negociadores de paz en Cartagena para preparar la recta final del proceso de paz con las Farc. Reitera el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, su postura para endurecer el acceso a las armas de fuego. Asegura que no busca despojar a los estadounidenses de su derecho constitucional a poseerlas. Y en la señal de los deportes, con los partidos entre Querétaro contra Atlací Tijuana ante Pachuca, Inus inicia el torneo de clausura 2016 de fútbol mexicano. En tanto, los Leones Negros se preparan para recibir este domingo al San Luis de la Liga de Ascenso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Esta es la segunda emisión de Señal Informativa, una producción de la Universidad de Guadalajara, que es posible gracias al Sistema Universitario de Radio y Televisión. Tenemos mucha información en esta segunda emisión, pero sin lugar a dudas, la nota principal en este y en todos los espacios de noticias que existen en el planeta, bueno, pues el tema es la recaptura por tercera ocasión de Joaquín El Chapo Guzmán. De hecho, minutos antes de iniciar con este noticiero, bueno, pues ya nuestro compañero Héctor Manuel Chávez Sogazón, y jefe de información le daba, pues un inicio, un recuento de qué es lo que venía ocurriendo, y los hechos inician más o menos alrededor de las 12 horas con 30 minutos, cuando el presidente Enrique Peña Nieto da a conocer a través de su cuenta Twitter, precisamente de su misión cumplida, lo tenemos, la detención de Joaquín Guzmán Loera. Belén, buenas tardes. ¿Qué tal, Josefina? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a usted que ya nos acompaña. Le recordamos que tenemos dos horas completas de información, desde este momento y hasta las 15 horas 3 de la tarde. Estaremos siguiendo puntualmente lo que siga fluyendo en cuanto a información en torno a este par de tuits que en su cuenta oficial escribió el presidente Enrique Peña Nieto, o al menos todo parece indicar que fue el presidente quien, pues, pidió o escribió directamente estos tuits. Mencionar que Joaquín Guzmán Loera escapó del altiplano en Almoroya de Juárez la noche del 11 de julio del año pasado. Las autoridades, como usted recordará, informaron, de acuerdo con la versión oficial, que habría escapado por un túnel de kilómetro y medio que desembocaba en una construcción en obra negra y, bueno, era la segunda ocasión que el líder del cártel de Sinaloa escapaba de una prisión mexicana. En 2001, también, como usted recordará, salió del penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Dicen las versiones oficiales que escondido en un carrito de lavandería y que permaneció prófugo durante 13 años hasta que fue recapturado el 22 de febrero del año 2014. Hasta este viernes, México ofrecía 60 millones de pesos por información que condujera a su aprehensión, mientras que Estados Unidos, pues, lo seguía considerando uno de los delincuentes más buscados, ofrecían 5 millones de dólares. La fortuna de Guzmán Loera se estima actualmente en mil millones de dólares, esta cifra que en su momento estimó la revista Forbes. Mencionar que hasta este momento no hay ninguna declaración en persona, en vivo, de algún funcionario. Tampoco se han hecho, pues, estas acostumbradas conferencias de prensa que se realizan desde la Secretaría de Gobernación, desde la Fiscalía General, para presentar algún delincuente o presunto delincuente cuando ha sido detenido o capturado. Seguimos esperando una declaración, una versión, digamos, insisto, en vivo, de parte de las autoridades hasta ahora. Lo único que hay, pues, son este par de tweets que aparecen en la cuenta de Enrique Peña Nieto y que con base en esta información, pues, los diferentes medios de comunicación han informado ya sobre la detención de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Y hay muchas reacciones y mucho recuento de lo que se ha, pues, de este personaje del Chapo Guzmán, porque lo que se tiene hasta este momento, pues, es precisamente la información en la cuenta oficial del presidente Enrique Peña Nieto vía Twitter. Está trascendiendo también que la Secretaría de Marina Armada de México, la CEMAR, informó que la madrugada de este viernes, presuntos miembros de la delincuencia organizada agredieron a personal de infantería durante el operativo en un domicilio en la ciudad de Los Mochis, allá en Sinaloa, en un comunicado de esta dependencia, informó que derivado de estos hechos, un marino resultó herido, personas más fueron detenidas. Cabe destacar, dice en este comunicado, que se tuvo conocimiento de que en el citado lugar se encontraba Orso Iván Castelún Cruz, presunto jefe de la zona norte de Sinaloa de una organización delictiva que opera en el área mismo que logró darse a la fuga este señor Castelún. Los medios están dando a conocer que también este operativo allá en Los Mochis tuvo que ver para la recaptura del Chapo Guzmán. Hay que recordar, Belén, que dimos a conocer a través de estas cámaras y micrófonos, pues de que a través de los abogados de Joaquín Guzmán Loera, también a finales, si mal no estoy, si no fue en agosto, más o menos alrededor de esas fechas de ese mes, pues consiguió este abogado o estos abogados que se le diera un juicio, que ganara un juicio de amparo para que el Chapo no fuera extraditado a Estados Unidos. Lo que se está haciendo la pregunta por varios líderes en temas de politólogos, en temas de geopolítica o en temas de especialistas en el crimen organizado es, bueno, ahora con esta recaptura, ¿en dónde se va, en qué cárcel llevarían a Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán, si la primera huida de, la primera fuga fue en el penal de máxima seguridad de aquí de Jalisco, en el Puente Grande y el segundo, bueno, pues el más sonado en el año pasado, el tema más importante del año pasado, o uno de los más importantes, la fuga del altiplano. Así que la pregunta queda ahí al aire, una tercera recaptura, ¿en dónde lo van a hospedar? Y mire, justo le comentábamos al inicio de este espacio que nos llamaba la atención que no hubiera una declaración en vivo oficial por parte de las autoridades, parece que nos escucharon porque justo en este momento la cuenta oficial de Presidencia de México está convocando a una conferencia de prensa que se llevará a cabo alrededor de las dos y media de la tarde, el tuit que está publicando la cuenta oficial de Presidencia de México dice textualmente, invitación a medios de comunicación, al mensaje a medios, es un mensaje a medios, no es una conferencia de prensa, es un mensaje a medios, que ofrecerá el presidente Enrique Peña Nieto hoy en Palacio, en el patio de honor de Palacio Nacional, dos y media de la tarde. Así que seguiremos en vivo a esa hora, así que tendremos oportunidad, así esperamos, de llevar hasta usted en vivo, en directo, este mensaje a la nación por parte del presidente Enrique Peña Nieto. Mencionar también que, de acuerdo a la información que ha trascendido respecto a esta detención, durante el operativo hubo pues algunas personas que murieron, con base en información de la Secretaría de Marina, presuntos integrantes de la delincuencia organizada, al menos cinco personas habrían muerto, hay seis detenidos y un herido. La Secretaría de Marina dijo también, a través de un comunicado, que el enfrentamiento comenzó cuando personal de infantería acudió a un domicilio de Los Mochis para atender un reporte ciudadano que advertía sobre la presencia de hombres armados. Cabe destacar que se tuvo conocimiento de que en este lugar se encontraba Orso Iván Gastelum Cruz, presunto jefe de la zona norte de Sinaloa, de una organización delictiva que opera en el área, mismo que logró darse a la fuga, según la Marina. Tras el enfrentamiento, los marinos aseguraron cuatro vehículos, entre ellos dos blindados, ocho armas largas, una corta, cargadores, municiones y un tubo lanzar cohetes con dos cargas. Usted recordará también que en la segunda reaprehensión del Chapo, disculpe usted, pues se habló de que el operativo se había realizado también en el vecino estado de Sinaloa, en un hotel, si no mal recuerdo, de Culiacán, de la ciudad de Culiacán, donde fue detenido por segunda vez el Chapo Guzmán, luego ya pues esta fuga que le narramos el año pasado y hoy de nueva cuenta su reaprehensión. Insistimos, si usted nos acaba de sintonizar, en punto de las dos y media de la tarde, se espera este mensaje a la nación, confirmando la detención de Joaquín Guzmán, lo era por parte del presidente Enrique Peña Nieto, el mensaje que dará el presidente mexicano, un operativo que realizaron elementos de la Marina, según ha trascendido. Tiempo de hacer nuestra primera pausa, pero usted no se vaya, le invitamos para que participe con nosotros, con sus comentarios y opiniones, qué opina, por ejemplo, de este tema con el que hoy hemos iniciado esta segunda emisión de Señal Informativa, pero de otros temas que también estaremos abordando. Ayer le decíamos que la Cruz Roja lamentaba la poca recaudación que han tenido para seguir atendiendo a las personas que así lo necesitan. ¿Qué piensa usted de esta solicitud que hace la Cruz Roja para que en el pago del refrendo una cantidad que usted done se vaya precisamente a la Cruz Roja y preguntarle si es que usted ha hecho ya un donativo a través del pago del refrendo? Una pausa brevísima, regresamos con mucho más. Estás viendo Señal Informativa Emisión Vespertina Leer permite nuestro desarrollo, crecer como individuos, como sociedad. La Biblioteca Pública Juan José Arreola ya abrió sus puertas para fortalecer nuestro conocimiento y recreación. Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola Es grande, es tu lugar. Consulta nuestros horarios llamando a los números en pantalla. Periférico Norte 1695 en Zapopan Hay cuatro nutrientes que en exceso dañan tu salud. Grasas saturadas, otras grasas, azúcares y sodio. Por eso la nueva etiqueta frontal de productos, además del total de calorías, señala el porcentaje de cada uno de ellos. Es fácil, solo suma los porcentajes de cada nutriente de los productos que consumas durante el día y no te pases del 100% de ninguno. Así, podrás comparar productos y cuidar tu salud. Cofepris, Secretaría de Salud, Gobierno de la República. ¡Vamos, Paola! El campeonato depende de su próximo saque. Paola se prepara... Toño, ya te fuiste a vacunar contra influenza. Pero si ya sabes que el virus de influenza es muy contagioso. Es mejor vacunarte para protegerte y proteger a los que más quieres cada año. ¿Ok? Muchas gracias, Paola. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. ¿Qué tal, amigos? Este es el pronóstico del tiempo actualizado al momento. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. Encontraste Canal 44. La Señal de Todos. 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 Avanzamos con esta cobertura especial llevándole a usted paso a paso de lo que ha venido ocurriendo con esta tercera, hay que decirlo así, tercera recaptura de Joaquín Guzmá Loera alias El Chapo Guzmán. Vamos a hacer un enlace hasta Culiacán con nuestra compañera periodista Marta Lilia Roque, quien ella tiene pues más aporte, más información para usted. Marta Lilia, adelante, muy buenas tardes. Saludos desde Culiacán, señaló así es, es prácticamente lo que se ha dado a conocer, ya confirmado por el gobernador del estado, Manuel López Valdés, y de igual manera por el presidente Enrique Peña Nieto, pues fue la madrugada, una madrugada desagradable para todos los habitantes del sector Jiquilpan, esto en el municipio de Los Mochis, en donde pues iniciaron con balazos, desafortunadamente, pues fue herido un elemento de la Armada de México, quien hasta el momento lo reportan como estable, y sabemos perfectamente que ante esta balazera pues se detuvo a el Chaco Guzmán, déjame decirte que lo que se ha confirmado, lo que han dado a conocer hasta este momento, pues son las armas decomisadas, vehículos y todo, se tenían datos que habían sido más elementos de la Marina heridos y que estos habían sido trasladados aquí en el municipio de Culiacán, sin embargo, no ha sido confirmado, lo que sí se ha confirmado hasta estos momentos es que el gobernador Mario López Valdés desde hace ya algunas horas viajó al puerto de Mazatlán en donde se tiene prevista una reunión y más que no una conferencia con autoridades de seguridad que es donde van a dar la información más completa hasta estos momentos hermetismo, déjame decirles, si bien es conocido lo que sucedió en este sector, en el sector escali de la ciudad de Los Mochis, pues las autoridades correspondientes en estos momentos no han querido dar ningún detalle. Esto, la información a las cinco de la tarde es lo que dicen para dar punto a punto todo lo que hasta el momento bueno, se ha dado a conocer como lo que es operativo en un domicilio en la ciudad de Los Mochis, pues empezó prácticamente por una llamada anónima en donde llegaron las autoridades correspondientes y fueron recibidos avalazos y fue así donde se detuvo al Chapo Guzmán. Bien, Marta Lilia Roque, ya nos señalas del hermetismo de las autoridades, sin embargo, bueno, pues no está de más seguirte insistiendo en las preguntas, igual que tú en su momento oportuno para las autoridades, pero alguien allá en Sinaloa pudo ver al Chapo que alguna autoridad te lo haya confirmado o habrá que esperar hasta las cinco de la tarde esta conferencia de prensa. Mira, prácticamente las declaraciones de los vecinos porque ha habido vecinos que confirman esta declaración que se ha hecho por el presidente Enrique Peña Nieto y por el gobernador del estado Mario López Valdés, sin embargo, repito, las autoridades correspondientes en las autoridades totales aquí en el estado de Sinaloa no han, si bien el gobernador ya lo dijo, pues prácticamente no ha habido ninguna información pues más clara de lo que está sucediendo esta conferencia de la que te estoy mencionando a las cinco de la tarde precisamente es para ellos si bien lo sabemos que ya es un hecho y pues ya está prácticamente confirmada esta detención pues tenemos los que están alargando a las cinco de la tarde en el puerto de Nostroquén. Seguimos en contacto si así nos lo permites Marta Lilia Roque por lo pronto muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está el reporte Belén vía Twitter muchísimos mensajes de diferentes instancias por ejemplo la DEA está felicitando ya al gobierno mexicano por la recaptura de Joaquín el Chapo Guzmán hasta este momento no ha trascendido ni una fotografía de pues de las imágenes de este operativo allá en Sinaloa pero insisto le estaremos dando seguimiento paso a paso de lo que viene ocurriendo también vía Twitter por ejemplo me parece importante señalar lo que maneja Leo Zuckerman dice no entiendo a los que felicitan al gobierno de Enrique Peña Nieto por haber recapturado al Chapo y quién es el responsable de que se haya fugado no habla más pero pensamos que se refiere a esta segunda fuga y algunos medios internacionales también ya están reproduciendo esta información pero además en el caso del periódico español El País está subiendo una fotografía a su sitio oficial en el que se observa una camioneta blanca con un gran número de impactos dice el tuit que publica el periódico El País este día durante estos meses la búsqueda del narcotraficante ha dejado tiroteos coches quemados y casas saqueadas en esta fotografía puede ver los desperfectos que ha dejado tras sí la persecución y se agrega una fotografía que además se le da crédito a Ronald Schmitt de la agencia francesa AFP y en torno a estos comentarios y estas felicitaciones que también han comenzado a fluir a través de las redes sociales destacan algunas por ejemplo la del expresidente de México Felipe Calderón felicitaciones al gobierno de la república y a las fuerzas federales del gabinete de seguridad por esta recaptura en una fotografía más que también comienza ya a circular por parte de algunos medios en el norte del país está la casa donde presuntamente habría sido detenido el Chapo Guzmán la fotografía la sube a su cuenta de Twitter Juan Diego Quesada y dice en esta casa ha sido detenido el Chapo según algunos medios ya nacionales en otro de los tweets también que se están reproduciendo en las redes sociales son precisamente el de la celda donde habría escapado el año pasado Joaquín Guzmán Loera a manera de recapitular en torno a lo que ha sido pues precisamente la trayectoria en los penales de nuestro país de Joaquín Guzmán Loera otra de los aspectos que también está siendo pues o fluyendo con muchísima velocidad y además con mucha insistencia en las redes sociales es el comunicado oficial que ya está circulando por parte de la Secretaría de Marina donde se dan detalles de la detención y lo que ya nos decía nuestra compañera Marta Lilia Roque el número de detenidos el número de lesionados y también el parque que se pudo decomisar durante este operativo y un par de tweets más que está también reproduciendo la página oficial de Presidencia de México el de Rosario Robles secretaria del Gabinete Mexicano felicito al presidente Enrique Peña Nieto y al Gabinete de Seguridad por la captura de Joaquín Guzmán Loera y el de Luis Videgaray secretario de Hacienda muy importante logro muchas felicidades al presidente y al Gabinete de Seguridad que encabeza Osorio Ochoa Estos son algunos personajes digamos que oficiales para decirlo así para nuestra audiencia pero hay otros que no lo son y tienen otro punto de vista y otro tipo de comentarios en torno pues a la recaptura de El Chapo Guzmán por ejemplo el senador por el Partido de Acción Nacional Javier Lozano con esa picardía digamos comenta lo siguiente Ahora bien van dos recomendaciones que considero pertinentes Número uno guarden bien al Chapo Número dos extradítenlo cuanto antes a Estados Unidos son las recomendaciones del señor Javier Lozano en un momentito más estaremos recordando lo que consiguieron los abogados del Chapo Guzmán precisamente este amparo para evitar ser extraditado así que hay muchas preguntas ojalá que en esta conferencia de prensa que en unos minutos más dará el presidente Enrique Peña Nieto sea eso una conferencia de prensa y permita pues las preguntas para que este usted tenga mayor información de lo contrario bueno pues también la daremos a conocer si se trata de solo un informe el periodista Ricardo Alemán comenta en su cuenta vía Twitter y que van a decir ahora los que pedían la cabeza de Osorio Schong lo deja a manera de pregunta Epic Nario Epic Meni Barra quien es cineasta hace el siguiente mensaje el Chapo es moneda de cambio del régimen lo capturan cuando necesitan dar un golpe mediático se les escapa cuando le da la gana Mario Alberto Robles un ciudadano como usted y como yo también en la cuenta Twitter le escribe a Enrique Peña Nieto y a la Fiscalía de Jalisco dice ¿por qué mejor no detienen al dólar? de hecho hay varias especulaciones de que esto es una cortina de humo para ya no hablar de la situación económica de este país su opinión es muy importante para nosotros cuenta y cuenta bien Peñal Informativa a través de Facebook y arroba SE Informativa vía Twitter hay que decirle a nuestra audiencia Belén que cuando iniciamos este espacio bueno las imágenes que empezaron a manejar nuestros compañeros de cabina pues no eran nuevas eran de imágenes del Chapo Guzmán de años atrás pero hay novedades así es estas imágenes que tenemos en nuestro banco de imágenes como le hemos venido informando hasta este momento no ha sido presentado Joaquín Guzmán lo era de hecho ni siquiera sabemos si será presentado o solamente se podrá captar las imágenes cuando es trasladado del sitio donde fue detenido algún penal de máxima seguridad en México como ya ha ocurrido en la pasada detención donde pudimos ver al Chapo justo en este traslado pero de las imágenes recientes que si ya están circulando por algunos medios nacionales es el de la casa que le comentaba hace unos minutos donde presuntamente habría sido detenido esta mañana esta madrugada Joaquín Guzmán lo era alias el Chapo y que justo estamos por ver en las pantallas de canal 44 y si usted nos sigue a través de Radio Universidad de Guadalajara pues se las iremos narrando ahí tenemos algunas imágenes del sitio donde aparentemente ocurrió la detención estamos viendo en pantalla una camioneta blanca que tiene alguna inscripción tiene algunas letras en la parte o en la puerta del piloto del chofer pero no alcanzamos a ver si es una camioneta oficial o si es una de las camionetas que fueron decomisadas o incluso baleadas por parte de los elementos de la marina al momento de la captura del Chapo estamos viendo otra imagen en estos momentos de Joaquín Guzmán lo era algunos medios aseguran que esa fotografía fue tomada hoy al momento de la detención no sabemos si sea así no sabemos si sea una imagen de archivo lo cierto es que esta fotografía al menos que yo recuerde no había circulado con anterioridad pero bueno ahí se puede observar a un Chapo pensativo de hecho trae solamente una camiseta sin manga de estas que suelen utilizar los hombres como ropa interior trae alcanzamos a percibir algunos golpes en el brazo izquierdo por ahí se le ven algunos rayones porque pareciera como algunos rasguños incluso probablemente algo que parece ser un poco de sangre y a su lado él está sentado o va a bordo de una camioneta al lado de él otro sujeto que no es identificado que aparece por cierto sin camiseta aparentemente habrían sido detenidos pues en esta casa habitación del estado de Sinaloa veremos si más adelante se confirma o no que esta imagen sea reciente que sea del día y que haya sido tomada justo después de la detención de Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo si usted nos acaba de sintonizar le recordamos que con base en la cuenta oficial de presidencia a las dos y media de la tarde se espera un mensaje a la nación por parte de Enrique Peña Nieto tras la detención de Joaquín Guzmán Loera una pausa es muy breve regresamos con más Estás viendo Señal Informativa en Misión Vespertina Musa, Phil y el Consulado Británico presentan a David Hockney Words and Pictures una muestra de pop art inglés inspirado en cuentos y poemas que literalmente te harán sentir las formas y los colores del 27 de noviembre al 28 de febrero entrada libre Musa un museo para todos En contraste informativos este es un programa de análisis sobre los temas más importantes de Jalisco y México bajo la conducción del periodista Carlos Martínez Macías el problema del sistema carcelario en México es global es nacional y sin embargo esto plantea la duda respecto a si estamos haciendo lo correcto Ruta 44 una tribuna que abre el diálogo para discutir los acontecimientos que por su relevancia merecen ser vistos desde un enfoque crítico y verás Ruta 44 En contraste series este es un fruto colorido que aunque te pica te gusta para mí comer sin chile es como querer comer sin tortilla La Señal de Todos te presenta su nueva serie documental que te mostrará las historias y cultura alrededor del chile El chile le da el chile le da ese acento lo hace diversos personajes te contarán su relación con el picante El chile para mí es la base de cualquier cosa A puro chile te dejaremos picado en La Señal de Todos En contraste noticias Para cerrar el día es necesario estar bien informados Señal informativa en visión nocturna le damos cuenta puntual de todo lo sucedido durante el día en México y el mundo con la voz de los protagonistas que hacen noticia Bajo la conducción de Carlos Martínez Macías Tú haces noticia Señal informativa en visión nocturna Lunes a viernes en simultáneo por Canal 44 Radio UDG y UDGTV.com En contraste Canal 44 La Señal de Todos Bien, vamos a dar salida a algunos de los mensajes de nuestra audiencia De veras que muchísimas gracias por la confianza y la preferencia a Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara 31.2 allá en la ciudad de Los Ángeles Don Manuel Vargas un saludo cordial dice otra cortina de humo para que se olvide el tema del dólar con la recaptura de El Chapo Guzmán Edgar Enríquez un abrazo dice Josefina Noticiero más familiarizado con este tema está al pendiente Edgar Enríquez de Señal Informativa en su segunda emisión querida Alicia apresa un fuerte abrazo Don Héctor Ortiz también hace contacto dice Josefina y pone la etiqueta tú haces noticias el único que parece feliz es Peña Nieto de reconocer que gobierna un país de inteligentes el mensaje de Héctor Ortiz Marcos González saludos Marcos hace la siguiente pregunta a ver si coincide la audiencia Marco ¿por qué lo capturan cuando tiene resuelto su amparo? es una pregunta que también deja Marcos González y mira Belén decíamos a nuestra audiencia hace momentos que tenemos la información que se dio a conocer por parte de los abogados en su momento por parte de los abogados de El Chapo Guzmán información que estoy rescatando del portal de CNN dice la defensa legal del narcotraficante prófugo Joaquín El Chapo Guzmán interpuso un amparo para impugnar cualquier orden de detención con fines de extradición según los registros públicos del Consejo de la Judicatura Federal los abogados del Chapo presentaron el recurso el pasado miércoles esto fue en julio en el juzgado quinto de distrito en amparo en materia penal en el Distrito Federal un día antes de que se liberara una orden de detención un día antes para extraditar a Estados Unidos el narcotraficante de hecho si mal no estoy si no pues me corriges por favor estaba entre su fuga estaba lo de después se da lo de en plena fuga se da este tema del amparo en proceso legal dice ingresado por la defensa de Guzmán Loera el juez quinto de distrito Patricia Marcela Díaz Cerda concedió una suspensión para evitar dicha extradición dije junio pero es junio esto fue en junio el gobierno estadounidense hizo la petición formal de la extradición del capo por el cargo de asociación delictuosa para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína según dijo la procuradora Arely Gómez ante legisladores lo vamos a dejar esto ocurrió en junio pasado información que estoy rescatando del portal de CNN así que bueno pues ahí hay varias preguntas y también hay un asunto que decirle a nuestra audiencia Belén en torno a la foto que ya hacías la descripción hace unos minutos antes de ir a la pausa esta fotografía en donde bueno que nos dice nuestro compañero Victor Manuel Chávez Ogazón es exclusiva no se ha manejado en otros medios de comunicación hay que decirles que es la imagen ya Belén se las describió muy bien para quienes nos siguen en Radio Universidad de Guadalajara en primer plano el Chapo Guzmán Joaquín Guzmán el Chapo Guzmán con ciertas heridas como ya lo venías describiendo a la derecha del Chapo Guzmán una persona más y esa imagen la hacen llegar aquí a Señal Informativa Canal 44 directamente desde Los Mochis donde se registró este operativo así es y quién es Joaquín Guzmán Loera alias el Chapo bueno quizá valga la pena recordar que su apodo proviene directamente de su estatura 1.55 centímetros es lo que mide Joaquín Guzmán Loera alias el Chapo y a propósito de esta recaptura algunos medios también ya han comenzado a reproducir algunas de las crónicas pues más interesantes que se han hecho en torno a la figura de Joaquín Guzmán Loera por ejemplo el diario colombiano El Espectador refiere bastaba una orden suya para que el almuerzo de tal o cual día por una bandeja de burritos rancheros enchiladas al desayuno y carne de tortuga para la cena esta descripción corresponde a la estancia de Joaquín Guzmán Loera en una de las cárceles de nuestro país un informe minucioso ordenado por el gobierno tras su primera fuga determinaría que había mujeres que lo acompañaban con semanas enteras en su celda y que tenía el cuerpo de seguridad en el bolsillo el capo se fue porque escondido en un carro de ropa sucia se refieren a la primera fuga por cierto ocurrida en el penal de Puente Grande aquí en Jalisco los vigilantes no pudieron descubrirlo o porque sencillamente no quisieron verlo Guzmán se marchó y en su reemplazo quedó para la justicia de México un expediente de 47 tomos más valía que los guardias estuvieran de su lado con el chapo no valía la pena ser un tipo duro porque sus hombres se encargaban de ablandar a quien fuera al compás de batazos de béisbol una descortesía en su contra era suficiente para despertar la bestia que duerme en su ira y entonces los bateadores los secuaces se dedicaban a romper huesos desde la cárcel con la ayuda de sus socios nunca descuidó su negocio necesitaba el dinero para recuperar la libertad que había perdido primero en 1993 cuando en Guatemala la policía lo capturó insistimos esta fue la primera captura del chapo Guzmán en aquel tiempo era ya un capo considerable que llevaba cerca de 15 años en el bajo mundo y que se había iniciado como matón del cártel de Guadalajara a los 20 y tantos años en Badiraguato Sinaloa donde nació Joaquín Guzmán lo era creció saliendo por las mañanas con poca comida en el estómago a vender naranjas a medida que fue creciendo cambió los cítricos por la marihuana y el canasto por la metralleta resguardado por Miguel Ángel Félix Gallardo el padrino la cabeza del narcotráfico en el estado de Jalisco comenzó de a poco a abrirse paso entre el AMPA con la captura de Félix Gallardo el chapo pasó a formar parte del cártel de Juárez al que pertenecía cuando cayó preso la primera vez desde la cárcel también ha continuado o ha seguido operando según algunas crónicas según algunas investigaciones el trasiego de droga en nuestro país y ha fungido dicen algunos analistas también como una especie de equilibrio entre las pugnas que hay entre los diferentes cárteles de la droga en México hay más puntos de vista de nuestra audiencia el compa Pato Esquivel también hace contacto estimado Pato enorme gusto en saludarte dice Josefina muy conveniente la captura del chapo cuando el dólar rebasa la frontera de los 18 pesos ni se angustien el chapo ya cayó dice el compa el Pato Esquivel su opinión es muy importante para nosotros lo puede hacer a través de las redes sociales señal informativa a través de Facebook y arroba ese informativa vía Twitter viendo algunos mensajes de quienes se dedican pues a investigar y analizar todo lo referente al crimen organizado a ver si nuestra audiencia coincide con la recaptura de Joaquín Guzmán bueno pues faltarían dos dos piezas claves en este cártel de Sinaloa el brazo derecho ya tan mencionado de Joaquín Guzmán lo era que sería Ismael Zambada alias El Mayo El Mayo Zambada y también estos especialistas mencionan a Juan José Esparragosa Moreno alias El Azul esa sería la cadena del cártel de Sinaloa número uno Joaquín Guzmán Loera El Chapo número dos Ismael El Mayo Zambada y como número tres Juan José Esparragosa Moreno alias El Azul En estos momentos me viene a la memoria y lo comparto con todas y todos ustedes justamente durante la Feria Internacional del Libro estuvo presente Edgardo Buscaglia quien es un experto en todos estos temas sobre la corrupción, sobre geopolítica y algo del crimen organizado y recordábamos en esa charla que se tuvo la oportunidad de realizar insisto en la Feria Internacional del Libro ahora en esta su edición número 29 y hablábamos de la primera fuga del Chapo Guzmán y que se hablaba ya de su recaptura en aquel entonces decía él por favor el Chapo es solo un gerente del cártel de Sinaloa a pregunta expresa es bueno si él es un gerente quien es el dueño del cártel de Sinaloa y él insistía bueno pues lo entrevistan ustedes o hablaba en plural los entrevistan ustedes los comunicadores todos los días son políticos y son empresarios sin lugar a dudas palabras fuertes que se dijo en aquel entonces insisto después de la primera fuga del Chapo Guzmán de Puente Grande y después lo reiteró en la Feria Internacional del Libro el Chapo Guzmán a pesar de que es un personaje en donde hay muchas leyendas alrededor hay muchos mitos y hay muchas realidades para este hombre este especialista Edgardo Buscaglia el Chapo Guzmán es solo el gerente del cártel de Sinaloa una breve pausa y regresamos Estás viendo Señal Informativa en Misión Vespertina La Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara hace en colaboración con ciudadanos médicos y empresarios ayudamos a miles de personas a recuperar su salud mejorando su calidad de vida nuestra misión es apoyar a pacientes de escasos recursos fortaleciendo el equipamiento médico con compromiso confianza transparencia y honestidad por una atención oportuna eficiente y de mejor calidad ayúdanos a ayudar deposita tu donativo a la cuenta Banamex 4692-533 hoy tú puedes ser una ayuda una esperanza una vida Encontraste cultura de rincón en rincón por toda Iberoamérica entre lugares emblemáticos y la modernidad de las grandes metrópolis Noticiero NSI te muestra lo último en el que hacer cultural un boleto todo acceso a lo mejor de las distintas manifestaciones artísticas que se generan en cada región porque hablar de cultura siempre es una buena noticia Noticiero NSI en la señal de todos ¿Qué tal amigos? este es el pronóstico del tiempo actualizado al momento Continúa con nosotros aquí en La Señal de Todos Encontraste Canal 44 La Señal de Todos La Señal de Todos Señal Directa Saludamos en la línea telefónica La última hora tiene que ver con con la recaptura del Chapo El día de hoy preparé la posibilidad de platicar sobre un tema que se dio ayer de que el dólar rebasa los 18 pesos esto pareciera una pésima noticia ¿no? Entonces esperaríamos un peso fuerte un manejo de la economía mucho más sólido la posibilidad de que las reformas estructurales empezaran a dar resultados y que eso se hubiera reflejado en mayor competitividad con mejores precios con la posibilidad de tener un dólar mucho más accesible pero sin embargo bueno pues eso no se está dando si algo habíamos tenido en los últimos 12 años había sido incluso durante los finales del periodo de Ernesto Zedillo pues había sido un crecimiento del dólar un precio adecuado y con mínimos saltos sin embargo en los últimos meses y a partir del mes de enero del año pasado de febrero bueno pues ha tenido una devaluación tremenda de casi el 40% y eso pues habla de que las políticas públicas la forma como se ha venido manejando la economía y las políticas económicas no han sido las adecuadas esto pareciera un mal síntoma en todos los sentidos sin embargo bueno pues esto puede fortalecer otros aspectos como tiene que ver con el tema de las exportaciones ¿qué tendríamos que hacer los mexicanos para poder pensar con optimismo que esto no afecta del todo nuestra economía? pues tenemos que estar pensando en ver cómo le tenemos que hacer para empezar a comprar a pagar a consumir lo hecho en México empezar a entender que si tenemos que comprar alimentos pues que sea la posibilidad de fortalecer el campo y que no tengamos que depender de importaciones de la misma manera en temas como que tiene que ver con el vestido con el calzado con todos los derivados de petróleo pues que tuviéramos que estar buscando fortalecer este mercado interno para poder generar riqueza al interior y eso en automático te va a ir generando que el peso vaya tomando fuerza es los países que tienen economías mucho más sólidas y más fuertes no son aquellas que no importan nada todo en un mundo globalizado todos importamos sino son aquellas que producen tecnología que generan una función importante que tienen un balance adecuado entre lo que exportan y lo que importan por eso en este momento la única forma que yo veo que podemos sacar adelante tiene que ver con la fortaleza del mercado interno y sobre todo buscar que estas exportaciones que lo que producimos nosotros pueda ser de mayor calidad y que podamos tener mayor exportación para que puedan ingresar más dólares a México y eso les va a permitir a algunas empresas y algunos sectores recapitalizarse sin embargo durante este sexenio pues ha sido se ha perdido la brújula en materia económica yo creo que siempre han querido los del PRI echar a andar la maquinita y producir billetes y no han considerado que se deben de tener recursos importantes para soportar los dólares que tienes circulando en el país y que hasta este momento pues han mostrado una total incapacidad esperamos que se pueda tomar como experiencia sobrepasar la barrera de los 18 pesos no es una excelente noticia pero también puede haber formas de aprovecharlo para generar una política distinta y aprovechar este inicio de año para que las finanzas de este país puedan ser manejadas de una mejor manera hasta aquí mi comentario de hoy muchísimas gracias enrique velásquez muy interesante muy buenas tardes gracias felen hasta luego enrique velásquez secretario general del sindicato de académicos de la universidad de guadalajara con su colaboración como todos los viernes bueno y habría que también pues feliz año al maestro enrique velásquez bueno y la fuga la segunda fuga del chapo guzmán que pues fue una noticia internacional y que para muchos trajo tristeza para otros por supuesto dolor y rabia bueno pues esta fuga de la que no se han dado detalles fehacientes de cómo es que ocurrió simplemente bueno pues sabemos de este túnel pero voy a ser breve esta fuga que ha sido tan espectacular como la primera por supuesto de la que se ha especulado muchísimo así como en esta segunda pues usted recordará que en varios medios de comunicación se dio a conocer que incluso estaría por estrenarse una película sobre esta segunda fuga del altiplano de el chapo guzmán recordemos que es lo que ocurrió bueno el julio del 2015 el capo el narcotraficante joaquín el chapo guzmán se escapó de esta cárcel de máxima seguridad en el estado de méxico en lo que resultó un acontecimiento que marcó al país y que es la base de la próxima película de axil uriegas chapo así se llama chapo el escape del siglo que llegará pues a las salas del cine mexicano el próximo día 15 de enero en la semana que entra el 15 de enero este filme dio a conocer su tráiler oficialmente hace poco hace unos días en el que comienza cuando el señor monte alejandro rubido quien fuera el comisionado nacional de seguridad usted lo recordará pues informa del escape del escape del narcotraficante joaquín el chapo guzmán y se observan las imágenes de cuando el capo baja hacia ese túnel para quienes nos siguen en canal 44 las imágenes que están en estos momentos en pantalla pues es precisamente las imágenes de este tráiler de esta película y para quienes nos siguen en radio les sigo narrando de que se trata bueno pues insisto en esta nota informativa se agrega que se observan en estas imágenes de cuando el capo baja hacia este túnel que conecta con su celda se realiza un diálogo con el actor quien es Armando Hernández que hace el papel de Enrique Peña Nieto y en el que además hay imágenes que intentan explicar motivos sentimentales de el chapo por abandonar la prisión la película está rodeada de misterio pues los productores no han dado mucha información ni siquiera la compañía exhibidora aunque Olivares reconoce que se trata del primer capítulo de una saga será una saga sobre el chapo Guzmán textualmente señala será una serie de cuatro películas que contarán la vida de el chapo a la inversa la primera la primera parte pues trata de su escape su lado humano y la situación política de México dijo Carlos Olivares quien es el representante de la distribuidora Dragon Film para la agencia de Noticias F eso es lo que ocurría hace unos días ya estaré pendiente de la pantalla grande de esta película el chapo Guzmán insisto llegará a la pantalla grande el 15 de enero próximo y bueno ya le presentábamos hace unos minutos las primeras imágenes de Joaquín Guzmán Loera tras su recaptura le decíamos también que se las estábamos presentando de manera exclusiva y conforme han transcurrido los minutos estas imágenes están siendo ya reproducidas por otros medios a nivel nacional y confirmando bueno que lo que nosotros ya le adelantábamos que se trataba de las primeras imágenes de Joaquín Guzmán Loera lo ve usted en pantalla un chapo Guzmán bastante pensativo que por cierto como usted sabe también este tipo de noticias se prestan inmediatamente para los famosos memes pero al final de cuentas esta imagen que estamos viendo pues se observa a un chapo dubitativo pensativo con algunas lesiones en el brazo izquierdo son lesiones leves es decir nada aparentemente nada grave a su lado también un sujeto que lo acompaña y han comenzado también ya a circular otras imágenes que vamos a ver si más adelante podemos reproducirlas aquí en nuestra pantalla de Canal 44 se dice que el chapo habría sido detenido no en una finca en una casa como originalmente se dijo sino en un motel ahí ve usted esta imagen que también se la estamos presentando totalmente en exclusiva el chapo sentado en una cama en lo que parece ser el cuarto de un hotel o de un motel como dicen algunos medios y esta camiseta sin mangas esta camiseta que yo le decía la suelen utilizar los hombres como ropa interior se observa pues sucia la camiseta parece no se se observan algunas manchas en la parte delantera de la camiseta se le observa también al chapo Guzmán con las manos atadas por unas esposas de las que colocan los elementos de seguridad y con algunas lesiones en el cuerpo lesiones leves insisto esta fotografía que se la estamos presentando de manera exclusiva en Canal 44 y que también poco a poco conforme avanzan los minutos ha comenzado ya a circular en algunos medios nacionales e internacionales estamos ya prácticamente a una media hora de que el presidente Enrique Peña Nieto rinda este informe este mensaje a la nación respecto a la captura la recaptura de Joaquín Guzmán Loera y pues esperamos pensamos que ofrecerá algunos detalles de cómo ocurrió el operativo y también la pregunta que le hemos venido planteando a qué cárcel a dónde será enviado Joaquín Guzmán Loera porque si ya fue capaz de evadirse de las cárceles de mayor seguridad en nuestro país pues quedan pocas opciones para resguardar a Joaquín Guzmán Loera me parece que un dato importantísimo también a revelar en las próximas horas es si finalmente el gobierno mexicano accederá a esta petición añeja de las autoridades estadounidenses de extraditar a Joaquín Guzmán Loera veremos qué es lo que ocurre en las siguientes horas en los próximos días respecto a esta situación si una vez que Joaquín Guzmán ha logrado evadir las cárceles mexicanas la pregunta es si la siguiente opción sería entonces enviarlo a una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos donde es casi improbable que pudiera también evadirse o fugarse el tema de la extradición entre los narcotraficantes no solo los mexicanos sino incluso de otros países pues pareciera que es el gran temor la gran pesadilla de los capos porque como usted sabe en Estados Unidos la justicia la seguridad se maneja de manera distinta si los capos en sus países como el caso del Chapo en México o de Escobar en Colombia lograban comprar a todos los cuerpos de seguridad en el caso de Escobar incluso construir su propia celda su propia cárcel pues evidentemente esto no ocurre en Estados Unidos al menos así lo demuestran las estadísticas así lo demuestra la historia y es por ello que la extradición es el gran fantasma que acompaña a los capos en el mundo capos que son buscados o pedidos por las autoridades estadounidenses así que bueno pues veremos en una media hora aproximadamente qué es lo que dice y si es que aborda el tema el presidente Enrique Peña Nieto tiempo ya de hacer una muy breve pausa regresaremos con nuestro resumen nacional e internacional porque además de esta que por supuesto es la noticia del día hay muchísimos otros temas por compartir con usted una pausa regresamos Estás viendo señal informativa emisión vespertina en contraste informativos en este programa ciudadanos actores políticos y analistas dibujan la política desde sus propias perspectivas hasta qué punto están reaccionando bien o mal los partidos políticos a este fenómeno de los candidatos independientes la mesa y el espacio están abiertos para el debate la reflexión y el análisis de diversos temas que tienen que ver con el acontecer político nacional y regional perspectivas en la señal de todos en contraste deportes un verdadero programa deportivo es aquel que incluye todas las disciplinas atletismo ciclismo natación baloncesto boxeo físico-culturismo y otras más están en minuto 44 acompaña a Sergio Navarro en un recorrido por lo más relevante del deporte nacional e internacional con entrevistas y la presencia de los atletas que están marcando historia en el terreno deportivo la verdadera cara de los deportes está en minuto 44 Musa, Phil y el consulado británico presentan a David Hockney Words and Pictures una muestra de pop art inglés inspirado en cuentos y poemas que literalmente te harán sentir las formas y los colores del 27 de noviembre al 28 de febrero entrada libre Musa un museo para todos en contraste series este es un programa que te mostrará que la vida común y ordinaria está llena de aventuras y sucesos apasionantes te invitamos a conocer personas como tú pero del otro lado del mundo descubrirás lo excitante que puede ser un despachador de gasolina rodeado de los espectaculares paisajes del suroeste de los Estados Unidos o un constructor de góndolas en Venecia la vida y sus mil caras en la señal de todos en contraste canal cuarenta y cuatro la señal de todos señal nacional señal nacional a través de su cuenta de twitter el presidente enrique peña nieto confirmó que joaquín el chapo guzmán fue detenido este viernes el mandatario informó misión cumplida lo tenemos quiero informar a los mexicanos que joaquín guzmán lo era ha sido detenido la detención se habría dado en la ciudad de los mochis en sinaloa en un operativo militar durante esa mañana que preliminaramente dejó cinco muertos y seis personas heridas el pasado 11 de julio el chapo se fugó del penal de máxima seguridad del altiplano el que dos veces había sido el hombre más buscado de méxico joaquín guzmán lo era este viernes el dólar estadounidense se cotiza en un precio promedio de 18 pesos con 20 centavos 7 centavos más respecto al cierre de ayer día en que estableció su segundo máximo histórico del año al cerrar en 18 pesos con 13 centavos un registro sin precedentes a la compra el billete verde se adquiere en un mínimo de 17 pesos con 45 centavos en sucursales bancarias de la capital del país por su parte el euro se vende en 19 pesos con 79 centavos mientras que la compra se adquiere en un mínimo de 19 pesos con 24 centavos en los últimos 12 meses un total de 13 entidades de la república se han sumado al proyecto del gobierno abierto y presentan ya diferentes grados de avance así lo asegura el INAI al presentar un balance este instituto de transparencia y acceso a la información detalla que en enero del 2015 a la fecha ya la mitad de los estados trabajan en la materia el instituto recuerda que dicho proyecto busca poner a la mano de la ciudadanía todas las acciones de las autoridades en todos los niveles a consecuencia de las fuertes nevadas registradas en sonora y chihuahua la noche de ayer las autoridades federales cerraron el puerto san luis tramo carretero que comunica aguaprieta sonora y chihuahua la policía federal a través de su cuenta de twitter informó también del cierre del kilómetro 37 al 118 de la carretera federal y muris aguaprieta también quedó cerrado el puerto de cananea en tronque de carretera naco con carretera aguaprieta por lo que pide a los automovilistas precaución en toda la región noreste del estado en la secretaría de educación se informa que para el ciclo escolar 2016 2017 el calendario escolar será flexible para adecuarse a las necesidades específicas de cada escuela y región de modo que se va a eliminar la rigidez de los 200 días obligatorios para que los planteles puedan hacer ajustes en función de situaciones meteorológicas como el frío o el calor informó que el 25 de enero de este año presentarán el plan de nueva escuela en el que las escuelas tendrán mayor autonomía y como parte de esos ajustes darán a conocer cambios para flexibilizar el calendario escolar señal internacional se agrava la crisis en brasil la inflación llegó a 10.67% su mayor nivel desde el año 2002 la inflación llegó al 10.67% en brasil en 2015 es el nivel más alto registrado desde 2002 así lo informó este viernes el instituto brasileño de geografía y estadísticas una cifra muy por encima de la meta del gobierno de 4.5% y que se siente en el día a día se estima que los precios sigan subiendo hasta cerrar 2016 con un 6.2% la primera economía de América Latina lucha desde hace 5 años contra una desaceleración económica que en 2015 se convirtió en crisis el gigante sudamericano entró en recesión en el segundo trimestre esto disminuyó su capacidad de ahorro y le implicó reducir 5 veces en el año su meta presupuestaria es una inflación alta pero admisible porque es más importante mantener los empleos y la economía el Fondo Monetario Internacional prevé que el país se mantenga en recesión en 2016 lo que unido a la crisis política e institucional pronostica unos meses difíciles para los brasileños que este año serán anfitriones de los Juegos Olímpicos habitantes de California exigen a las autoridades una pronta solución a una fuga de gas metano que los aqueja desde el mes de octubre pasado Los afectados por una fuga de gas metano en California se quejan de una respuesta lenta y aseguran que su vida es un infierno Los vecinos de Porter Ranch al norte de Los Ángeles llevan evacuados más de dos meses Tras la declaración del estado de emergencia piden alternativas Muchos residentes sufren náuseas sangrados de nariz y dolores de cabeza Desde el principio y ahora están diciendo que no hay efectos a largo plazo sobre la salud hemos buscado pruebas por todo el mundo algún estudio alguna prueba médica de que no hay efectos para la salud a largo plazo por respirar esto pero eso no existe en la tierra La compañía Southern California Gas asegura que se está haciendo todo lo posible para reparar la fuga que arroja entre 30.000 y 58.000 kilos por hora de metano al aire Cuando se libera un gas de efecto invernadero al medio ambiente va a haber algún impacto No sabemos exactamente cuál porque no sabemos y no sabremos hasta que detengamos esta fuga cuánto gas se está liberando ha declarado el portavoz de la compañía Los expertos hablan de enorme catástrofe ecológica el gas metano es un gas de efecto invernadero 80 veces más potente que el CO2 Se estima que la fuga ha aumentado en un 25% los gases de efecto invernadero en toda la costa californiana El oficialismo venezolano pidió este jueves al Tribunal Supremo de Justicia que declare la nulidad de las decisiones que tome el Parlamento de mayoría opositora Tras la decisión del Parlamento venezolano de juramentar a tres diputados opositores impugnados un grupo de parlamentarios oficialistas fueron este jueves al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela Entregaron un documento a las manos de la presidenta del máximo órgano judicial Gladys Utiérrez en donde piden la nulidad de las decisiones que tome el Parlamento de mayoría opositora Carreño acusa además a la oposición de querer dar un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro ya que en su juramentación el presidente Henry Ramos Salub ratificó que quieren en un plazo máximo de seis meses una vía legal para cambiar el gobierno parece que la paz en Colombia está por concretarse el gobierno y las fuerzas armadas se reúnen para preparar los acuerdos finales el presidente de Colombia Juan Manuel Santos se reúne con sus negociadores de paz en Cartagena junto a consultores internacionales el alto mando del ejército y algunos de sus ministros preparan la recta final del proceso de paz con las FARC después de más de tres años de negociaciones en La Habana ambas partes están por terminar con más de medio siglo de conflicto armado queda por concretar el cese bilateral del fuego el desarme de los rebeldes y la refrendación del acuerdo antes de firmar la paz el 23 de marzo por primera vez desde 1945 se redita este viernes en Alemania mi lucha de Hitler con fines pedagógicos mi lucha de Hitler vuelve a ver la luz en Alemania el libro escrito por el dictador nazi volvió a reditarse este viernes por primera vez desde 1945 con fines pedagógicos los derechos pasaron a dominio público el 1 de enero después de pertenecer al estado regional de Baviera al panfleto antisemita le acompañan 3.500 notas históricas que lo amplían hasta casi 2.000 páginas en dos tomos sin embargo su publicación no está exenta de polémica las opiniones basculan entre quienes consideran importante contextualizar la obra para entender la historia y quienes quieren que caiga definitivamente en el olvido avanzamos con más informaciones recordamos cómo son y cuáles son nuestras formas de hacer contacto señal informativa a través de facebook y arroba se informativa vía twitter de hecho nos hacen llegar un mensaje que llega a nuestras redacciones del señor Javier Flores dice recomienda al señor Flores que miren la película de la dictadura perfecta ya que ahí a través de esa película explica lo que pasa con la nota del chapo dice no olviden que hay noticias más importantes como el tema del dólar el comentario del señor Javier Flores de hecho señor Flores si me lo permite coincido con usted pero sabe también que agregaría así como en México la corrupción es tremenda es terrible es lacerante así como la impunidad lo hay en otros países y no es justificante por ningún motivo uno de los países también más corruptos que no están en esa escala según el ranking pero que lo demuestran de otra manera pues es precisamente Estados Unidos y también tiene lo suyo recuerdo una nota informativa de el semanario proceso en donde pues grandes praderas de Estados Unidos pues está precisamente dedicada para la siembra de marihuana de quien cree del chapo Guzmán totalmente documentado y estaba viendo una serie que se llama House of the Cars que es una serie un tanto pues no muy nueva creo que tendrá unos cuatro años o tres años más o menos y me parece que muy parecida al menos que usted tenga la opinión contraria señor Flores pues hay un un acercamiento o hay algo muy parecido entre México y Estados Unidos entre la forma de gobernar desde el ejecutivo hasta entre la forma de cómo se hacen las leyes en el legislativo su opinión cuenta y cuenta bien de hecho vamos en estos momentos a ver un video vamos a ver si tiene audio y si no se los vamos a describir aquí a través de este foro pues precisamente en donde suponemos que es la captura de el chapo Guzmán allá en los mochis Sinaloa guardamos silencio ¿tiene audio? no es únicamente la respiración digamos se ve como es trasladado una persona porque no se le ve el rostro una persona de este un vehículo a una aeronave es con la espalda descubierta digamos y el rostro cubierto es lo único que se alcanza a ver no se los compañeros de cabina durará que 10 15 segundos más o menos ese video pero es de lo primero que está circulando a través de los medios de comunicación muy breve muy breve y por supuesto con bastante custodia bastante custodia de este personaje 15 segundos 15 segundos es lo que dura esta imagen les recordamos que a las 14 horas con 30 minutos está programada una conferencia con el presidente Enrique Peña Nieto insistimos ojalá sea una conferencia para que se le pueda hacer pues varias de las preguntas que ya empiezan a estar al aire y que muchas de esas preguntas pues son de ustedes de personas que están al pendiente de lo que ocurre en el país son las 2 de la tarde con 13 minutos salvo que haya otra indicación allá en cabina vamos a hacer una pausa y antes recordarle cuáles son nuestras formas de hacer contactos señal informativa vía facebook y arroba esa informativa vía twitter su opinión es muy importante para nosotros regresamos estás viendo señal informativa emisión vespertina el estadio azteca informa 400 mil accidentes en carretera equivale a llenar el estadio azteca cuatro veces el año pasado 400 mil personas pensaron a mí no me pasan y les pasó no manejes rápido ni cansado no te estés mientras manejas no tomes alcohol no tomes drogas no pienses a mí no me pasa haz que a ti no te pase Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gobierno de la República cuando trabajamos de corazón por la ciudad no importan los colores lo importante son los resultados en Guadalajara los regidores del PRI nos comprometimos a ser responsables por eso redujimos nuestro salario y renunciamos a viáticos y otros apoyos económicos con esta decisión el ayuntamiento ahorrará más de 45 millones al año que deberán invertirse en proyectos para nuestra ciudad este es uno de los muchos pasos que daremos como regidores responsables PRI Juntos lo estamos logrando Disney Live presenta Cuentos Encantados Sé testigo de las aventuras de Cenicienta Blancanieves y Bella con hechizos valientes héroes y un verdadero beso de amor del 27 al 31 de enero en el Teatro Diana Boletos en Ticketmaster y en taquillas del teatro Encontraste Series Para muchas personas ir de compras es uno de los mayores placeres en la vida cada vez que observan una oferta es difícil que no se tienten a comprar vivimos en un mundo de consumo pero ¿te has puesto a pensar cada consumo qué consecuencia tiene para el medio ambiente para nuestra propia salud o para los trabajadores que fabrican los productos que adquirimos? Esta es una serie que te mostrará qué hay detrás de cada compra Yo Consumidor en La Señal de Todos Encontraste Canal 44 La Señal de Todos Mira, entre la información que tenemos que compartir con usted información generada en las últimas horas murió el líder sindical de la Confederación de Trabajadores de México Joaquín Gamboa Pascó Gamboa Pascóe falleció a los 93 años de edad este dirigente del sindicalismo priista se encontraba todavía al frente de la Central Obrera desde el año 2005 y tras la muerte de su anterior líder Leonardo Rodríguez Alcaine abogado por la UNAM Gamboa Pascóe se desempeñó en dos periodos como legislador la primera en 1961 y después en 1976 A mí nunca me verán los guaraches dijo al ser cuestionado sobre los lujos que se daban o se dan los líderes obreros el presidente Enrique Peña Nieto expresó sus condolencias a través de su cuento oficial en Twitter y porque mencionamos la muerte de Joaquín Gamboa Pascóe porque con personajes como él es difícil o sin estos personajes es difícil entender la historia del sindicalismo en nuestro país todo lo que ello conllevó todo lo que ello trajo también a través de esta pues control de los trabajadores por un grupo sindical pero que a su vez también estaba dominado por el partido oficial en nuestro país vámonos con información del ámbito local otra información importante también de las últimas horas este operativo realizado en la zona del santuario Henry Saldaña cuéntanos muy buenas tardes se nos cortó la llamada vamos a tratar de restablecer la comunicación con nuestro compañero Henry Saldaña como usted sabe esta zona del santuario se ha hecho famosa en los últimos años por la venta presuntamente de medicamentos apócrifos o medicamentos incluso que algunas investigaciones han revelado son robados y que luego son vendidos en esta zona así que las autoridades realizaron un operativo y nos tiene la información completa nuestro compañero Henry Saldaña Henry te saludamos muy buenas tardes un gusto saludarlos y efectivamente poco exitoso fue este operativo registrado esta mañana este viernes en la zona del santuario realizado por la policía de Guadalajara con apoyo de la fiscalía general del estado además de elementos de la policía federal y personal de inspección y vigilancia del ayuntamiento tapatío el operativo inició a las 8 de la mañana de este viernes el saldo hasta este mediodía era de 7 personas detenidas un vehículo asegurado un automóvil suru en color blanco en el que se localizaron medicina de dudosa presidencia también los establecimientos donde se distribuyen precisamente estos medicamentos no abrieron por lo que el comisario de la policía de Guadalajara Salvador Caro Cabrera indicó que buscarán que se emitan órdenes de cateo para revisar las farmacias que venden las medicinas en la zona de santuario donde se revisará en qué situación se encuentran los permisos de estos negocios también las autoridades federales investigarán la procedencia de la mercancía que se distribuye esto sería hasta el próximo lunes el comisario de seguridad pública municipal de Guadalajara pues bueno se vio bastante sorprendido al observar de que ninguna de las farmacias o negocios que precisamente distribuyen cualquier tipo de medicinas pues no había abierto cerca del mediodía por lo que escuchemos precisamente lo que mencionó el titular de la policía de Guadalajara Salvador Rodor Caro Cabrera ya casi las once de la mañana y no puede conseguir uno en esta zona ni siquiera una aspirina nos parece extraño y anómalo que a esta hora no haya abierto una sola farmacia el titular de la policía de Guadalajara indicó que el operativo pues busca restablecer el orden y la legalidad de los establecimientos de la zona de santuario y aseguró que el despliegue será muy diferente a los realizados con las autoridades pasadas donde luego de realizar el operativo pues bueno observábamos de nueva cuenta a pues a un prácticamente un ejército de jóvenes pues ofertando precisamente los medicamentos incluso uso controlado a cualquier persona incluso a los automóviles que pasan por la zona escuchemos de nueva cuenta salvador caro titular de la policía de guadalajara enrique el faro no ha habido operativos de remunerón todos han sido operativos permanentes que han logrado con contundencia limpiar zonas como el centro histórico Medrano Obregón y los operativos son hasta el momento en que se logra restablecer la legalidad así será el caso del santuario estamos haciendo cosas distintas de las que se hacían en el pasado en este operativo participaron cerca de 250 uniformados municipales dos ministerios públicos federales seis inspectores y además del apoyo de la policía federal la procuradera general de la república y de la fiscalía general además del pues el escuadrón canino que revisó los pocos negocios abiertos en esta zona para buscar algún tipo de droga es la información que tenemos buenas tardes Henry la pregunta o el cuestionamiento que se hacía el titular de la seguridad pública en Guadalajara respecto a que estaban cerrados estos negocios o más bien que no se encontraban los medicamentos que es lo que quiso sugerir el funcionario que alguien les había avisado de este operativo se le cuestionó esa 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 pregunta y pues él mencionó de que descartaba una filtración por parte de las autoridades a estas personas lo que yo considero lo que yo considero es de que el operativo pues inició precisamente a las ocho de la mañana hora y abren las puertas los negocios los establecimientos de esa zona por lo que pues al ver la clase de operativo del despliegue de autoridades pues decidieron evitar pues abrir los negocios principalmente las personas que tienen algún establecimiento que distribuye algún medicamento y si es de uso controlado pues mucho mayor el problema que se hubiera tenido estas personas que hubieran abierto algún establecimiento bueno tal vez la hora como bien dices todavía no habrían estos locales o estos sitios porque si uno pasa por ahí después de las 10 11 de la mañana es muy fácil ver a todos estos jóvenes que están por ahí en las esquinas ofreciendo medicamentos a vehículos y tranceantes estaremos pendientes del seguimiento que dará la autoridad a estos negocios muchas gracias Henry hasta luego muy buenas tardes muy buenas tardes vamos a dar salida a lo que dice la audiencia en torno a esta tercera recaptura de Joaquín Guzmán lo era alias el Chapo Guzmán al compa tuitero muchísimas gracias dice y lo pone entre comillas amo y señor de Sinaloa y hasta lo detienen sin realizar un solo disparo lo pone como pregunta no lo debería descortar el ejército compa tuitero si de hecho en un instante más vamos a conocer el segundo video que hacen llegar a nuestra redacción y que nos la hacen llegar directamente desde este operativo que se realizó allá en Sinaloa lo que estamos viendo es la unidad de pues de la marina en donde bajan a este personaje donde insistimos a una persona no se le ve el rostro está totalmente o fuertemente custodiado por elementos del ejército de la marina y de otras corporaciones son dos personas quienes llevan a este hombre y lo suben a una aeronave que están estas personas con una capucha que es una capucha quien lo traslada insistimos de esta unidad una pick up de la marina y lo llevan con la espalda el torso totalmente descubierto y con esta camisa o camiseta que le cubre el rostro y la cabeza cabe destacar para quienes nos siguen en radio que esta camiseta es la misma o al menos eso parece que es la misma que le hemos mostrado en las fotografías anteriores en donde ya le hemos pues dado una descripción de la captura de cómo se capturó a Joaquín Guzmán Loera es una camiseta como dice Belén que para muchos la usan como para dormir otros la usan en la parte inferior para después usar otro tipo de playeras un tanto sucia o desgastada esta playera y la imagen que vemos en estos momentos es pues en una habitación en donde se encuentra el señor el Chapo Guzmán y hay más mensajes de la audiencia pero también hay más información Celia Niño en la línea telefónica Celia te escuchamos y te saludamos muy buenas tardes Muchas gracias Belén Josefina esta ocasión yo traigo información respecto al bosque Los Colomos y es que luego de que el tribunal de lo administrativo ordenara al municipio la emisión de nuevas licencias de construcción para polémicos desarrollos en Los Colomos como el caso de una nueva gasolinera y un complejo habitacional el presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro Ramírez fue enfático en descartar que durante su administración no se permitirá ningún tipo de urbanización que atente contra el equilibrio de este bosque uno de los principales pulmones que tiene la ciudad de Guadalajara escuchemos lo que dijo el primer Edil Tapatía Primero dejo de ser presidente municipal así de sencillo ¿Ustedes creen que se puede hacer un fraccionamiento adentro de Los Colomos? Es absurdo es un asunto que vamos a combatir hasta el final y por supuesto lo quiero dejar claro por supuesto que no vamos a entregar ninguna licencia a ningún solicitante de la misma En este mismo tema el presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro solicitó que ya se dejara de lado el tema del pago de estacionamiento en el bosque de Los Colomos porque asegura que se trata de una razón de fondo que busca desincentivar el uso del vehículo en la ciudad como parte de una agenda verde que también va a estar impulsando su administración y no como un acto de cobrar por un espacio público que además es bastante utilizado para hacer deporte para diversos habitantes sobre todo algunos los que viven más cerca de este pulmón urbano Es el reporte que tengo hasta el momento Belén regreso contigo Muchas gracias Celia muy buenas tardes Tenemos que hacer una pausa la página oficial de Presidencia nos está informando que en tres minutos iniciará el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto así que vamos a hacer este corte y esperemos ya regresar totalmente en vivo con este mensaje del presidente mexicano Estás viendo Señal informativa en Misión Vespertina Encontraste informativos Este es un espacio abierto para tus denuncias Si usted ha sido uno de los afectados por alguna omisión de la autoridad por alguna negligencia recuerde que esta ley le ampara para que usted pueda recuperar algo de lo perdido Rafael Hernández y Cecilia Saldaña además de un gran equipo de colaboradores hacen En Su Derecho un programa en el que de voz de los funcionarios públicos trataremos de darle respuesta a tus dudas e inquietudes Encontraste series Los graves problemas de contaminación amenazan hoy más que nunca con terminar el equilibrio natural en nuestro planeta En Código Verde analizamos las causas que afectan a nuestro entorno con una visión amplia informada y crítica de los temas ambientales más relevantes Un programa para reflexionar sobre nuestro medio ambiente y la importancia de su conservación Código Verde En la señal de todos En su número de invierno Lubina explora la literatura británica Brits Salman Rushdie Irving Welsh Martin Amis Alastair Reid Alan Moore J.H. Pryn John Le Carré William Boyd y otros escritores del Reino Unido Plástica de David Hockney Lubina Revista Literaria de la Universidad de Guadalajara Encontraste informativos Este es un programa de análisis sobre los temas más importantes de Jalisco y México bajo la conducción del periodista Carlos Martínez Macías El problema del sistema carcelario en México es global es nacional y sin embargo esto plantea la duda respecto a si estamos haciendo lo correcto Ruta 44 una tribuna que abre el diálogo para discutir los acontecimientos que por su relevancia merecen ser vistos desde un enfoque crítico y veraz Ruta 44 en contraste canal 44 la señal de todos Muchísimas gracias por su confianza bueno después de compa tuitero también hace contacto nuevamente don Héctor Ortiz saludos don Héctor dice y además este está arrobando señal informativa dice y los 43 estudiantes de Ayotzinapa ya superó esto Peña Nieto y lo deja ahí también a manera de pregunta muchas gracias cuando se está comparativo de la corrupción entre México y Estados Unidos y además este comparativo por supuesto con toda la tecnología que significa de una serie como House of the Cars y de la película de que hacíamos referencia hace un minuto que se me escapa el nombre pero de esta película mexicana mi estimado maestro Carlos Riojas también hace contacto un fuerte abrazo maestro feliz año dice Josefina el problema es que no se castiga la corrupción en todos los países en todos los países hay corrupción pero no en todos se ataca con seriedad y totalmente de acuerdo maestro Riojas la corrupción es un cáncer tremendo nos lo han dicho ustedes los académicos así como en otras instancias pero me parece que el gran tema que hay que hablar aquí porque para ser corrupto se necesitan mínimo dos me parece que aquí el punto es la impunidad bueno con el tema del Chapo Guzmán también le hemos dado a conocer porque así nos lo han hecho saber los que saben de el tema pues de todas sus manos o todos sus tentáculos que hay en diferentes países más allá de México quiero darle a conocer esta información que tiene solo tres días es del siglo de Torreón y está señalando que el hondureño Jaime Rosenthal Oliva uno de los hombres de mayor riqueza económica y de más poder político en Honduras entró a un corredor judicial y diplomático para ser extraditado próximamente a Estados Unidos y sometido a la justicia estadounidense como cabecilla de una vasta red internacional de tráfico y de lavado de dinero ligado a en la nota de tres días al fugitivo al entonces fugitivo Joaquín el Chapo Guzmán Loera líder del cártel de Sinaloa de ser entregado a la justicia estadounidense Ron Central Oliva de 79 años vicepresidente de Honduras de 1986 a 1990 y hombre fuerte de las finanzas y conducción de opositor al partido liberal pues se convertiría en el primer magnate centroamericano que por cargos de tráfico de drogas sería extraditado a Estados Unidos así las cosas en torno a todo lo que gira a este hombre si no nos está siguiendo desde la primera hora de esta segunda emisión de señal informativa bueno pues la reitero en esta segunda hora lo que ha venido diciendo el doctor Edgardo Buscaglia quien es experto en todos estos temas de crimen organizado y de corrupción es de que para él el doctor Buscaglia el Chapo Guzmán es un gerente un gerente del cártel de Sinaloa los verdaderos líderes del cártel de Sinaloa ante Pregunta Expresa dice el señor Edgardo Buscaglia que bueno pues precisamente pues los entrevistamos de manera cotidiana y estas personas pertenecen a la clase política y a la clase económica avanzamos hay más estamos esperando el mensaje oficial del presidente Enrique Peña Nieto estaba programado para las dos y media de la tarde han pasado ya algunos minutos y aún no inicia este mensaje de Enrique Peña Nieto en el que se espera ofrezca detalles de la detención de Joaquín Guzmán Loera y quizá una de las interrogantes que se espera también pueda despejar el presidente mexicano a donde será enviado Joaquín Guzmán Loera si será enviado a alguna cárcel de máxima seguridad si todavía queda alguna cárcel de máxima seguridad en nuestro país que no haya logrado superar el Chapo y pues también se podría esperar que las autoridades estadounidenses insistieran en esta petición añeja de extraditar a Joaquín el Chapo Guzmán hace todavía algunas semanas se hablaba de esta posibilidad que una vez capturado o recapturado Joaquín Guzmán Loera fuera enviado a Estados Unidos todo esto porque como usted sabe y además pues aquí se lo hemos venido narrando el prestigio de las cárceles mexicanas pues ha quedado en entredicho principal y particularmente por Joaquín Guzmán Loera hay un desprestigio una desconfianza en torno a las cárceles mexicanas se dice que bueno el Chapo Guzmán puede comprar a cuanto custodio le pase por enfrente o a cuanta autoridad le quiera impedir salir de estos sitios donde ha sido recluido por lo pronto hay quienes ya han mencionado que las pláticas entre el gobierno mexicano y Estados Unidos pudiera en los meses recientes pudiera ir en ese sentido el gobierno mexicano está obligado a hacer su máximo esfuerzo por la recaptura del Chapo Guzmán no creo que rezarse el daño que el gobierno mexicano ha tenido el golpe para el Estado mexicano fue contundente en su aceptación su prestigio y su confianza han sido un daño mayor el que ha tenido según ha dicho pues uno de los líderes perredistas en nuestro país Carlos Navarrete Ruiz quien ya desde hace tiempo insistía en la necesidad de extraditar a Joaquín Guzmán lo era una vez recapturado el político mexicano ha reconocido que la justicia federal tiene en sus manos una responsabilidad muy grande ahora que el capo de la droga pues estaba siendo buscado en ese momento y que además se había interpuesto ya un amparo como también le hemos venido informando así que pues estaremos pendientes de este mensaje que dentro de nada esperemos ya inicie por parte del presidente Enrique Peña Nieto bien y don Roberto Mesa también ¿cómo está? Don Roberto también feliz año para usted dice por favor dice así como México Estados Unidos coincide con el sigue con el doctor coincide con el doctor Carlos este donde dice bueno pues todos los países tienen corrupción y dice don Roberto que para él el país más corrupto se llama Estados Unidos nomás que tienen pues muy bonita arquitectura dice no pueden controlar las armas dicen no pueden controlar a sus propios narcos y a sus propios adictos así que ahí está el mensaje de don Roberto Mesa y usted ¿qué opina? señal informativa a través de Facebook y arroba ese informativa vía Twitter en un par de minutos nos están informando se va a realizar esta conferencia de prensa con el presidente Enrique Peña Nieto en donde podríamos decir que se ofrecerán pues detalles de la detención de Joaquín Guzmán lo era alias el Chapo Guzmán y mientras eso sucede estamos con este recuento de uno de los personajes pues sin lugar a dudas con muchos mitos y muchas realidades dentro y fuera de nuestro país en esta información que está fechada en Nueva York dice así el combate emprendido por la agencia estadounidense antidrogas la DEA contra narcotraficantes de la familia el arellano Félix terminó por favorecer a su rival a Joaquín Guzmán lo era el Chapo reveló una investigación de la agencia conocida como ProPublica es decir que para esta agencia el trabajo de la DEA es desmantelar a un grupo del crimen organizado para fortalecer a otro publicado en la revista Atlantic la investigación de esta institución pues es una agencia de noticias sin fines de lucro ganadora del premio Pulitzer destacó que desmantelar a la organización de los arellano Félix despejó todo el terreno para que Guzmán Loera se convirtiera en el mayor narcotraficante del mundo el texto estaba basado en testimonios de varios agentes de la propia DEA hablando de informantes y de la corrupción y de los dobles agentes y en especial de Dave Harrop quien fue principal encargado de desarticular a la OAF que en la década de 1990 era el cártel de drogas más poderoso del mundo tras el ocaso del colombiano Pablo Escobar y si hay tiempo más adelante también recordaré o recordaremos junto a usted pues este hombre conocido como el Popeye brazo derecho de Pablo Escobar que es lo que decía después de esta segunda fuga de El Chapo Guzmán pero avanzamos hay más información La pobreza no disminuirá en México si la inclusión social y productiva es lo que dice José Antonio Meade el titular de la Secretaría de Desarrollo Social El secretario de Desarrollo Social José Antonio Meade admitió que la política asistencial que no favorece la inclusión productiva y laboral no ha ayudado a combatir la pobreza en México en entrevista exclusiva con señal informativa el funcionario federal expuso que el relanzamiento de la cruzada contra el hambre fue el reconocimiento de que era necesario construir economía social para que sea la productividad la que rescate a los mexicanos de la miseria se reconoce y de fondo esa fue la transformación entre oportunidades y prospera que si nos quedamos en el apoyo y no construimos un puente desde el apoyo hacia la inclusión laboral la inclusión productiva y la inclusión financiera no vamos a poder sumar al dinamismo que queremos construir la economía a estas familias a las que si bien les estamos ayudando en el espacio de subsistencia no les estamos construyendo una avenida que les permita salir de ella en la última medición del consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social el número de mexicanos pobres aumentó dos millones a pesar de este resultado y de que se tuvo que reestructurar la cruzada contra el hambre José Antonio Meade defendió la apuesta que ha hecho el gobierno de Enrique Peña Nieto para reducir las carencias de la población una realidad muy importante una pobreza que permanece y que tenemos que lograr primero ponerle un freno y luego revertir su tendencia pero es cierto sin embargo que la pobreza extrema cayó que la pobreza comparable como se mide en otros países cayó también es cierto que en términos generales hay más mexicanos con acceso a educación a salud más mexicanos con acceso a seguridad social con mejor vivienda con mejor servicio en la vivienda entonces la realidad de la pobreza es una realidad compleja en donde los resultados no son blancos y negros en el relanzamiento de la cruzada contra el hambre a través de Prospera se fortalecen también las becas y entrega de útiles escolares para educación básica y media superior la prestación de servicios de salud y los apoyos para adultos mayores el secretario federal aclaró que con los mismos recursos han podido abarcar más áreas lo que estamos haciendo no son recursos adicionales de la Cedesol sino que implica que de los programas de inclusión productiva financiera y laboral un porcentaje importante 10% de todo lo que se destina a esos proyectos tiene que orientarse a atender a las familias de Prospera y vamos a poder complementar esa estrategia con 3 mil millones de pesos más que a través del INAIS vamos a poder utilizar para construir economía social la cruzada contra el hambre es una estrategia transversal que involucra 19 dependencias federales y 90 programas tan solo Cedesol prevé canalizar este año 6 mil 243 millones de pesos a Jalisco para esta política pública con imágenes de Eduardo Escalona Señal Informativa Georgina García Solís tiempo ya de hacer una muy breve pausa regresamos con mucho más a esta segunda emisión de Señal Informativa Estás viendo Señal Informativa en Misión Vespertina Encontraste Series Dan Aventura te invita a pasar todo un día en el zoológico Guadalajara acompáñala en sus labores diarias en las que tiene que convivir con feroces animales temidas criaturas y adorables especies del mundo animal te sorprenderás al conocer a las personas que se encargan de cuidar alimentar y en ocasiones curar a estos peculiares habitantes desde el zoológico en La Señal de Todos Encontraste Deportes Ahora los programas deportivos de La Señal de Todos en un mismo horario los 10 de la noche los lunes y los jueves los mejores cronistas del balompié se reúnen para hablarnos de lo que aconteció durante la última jornada en Fútbol con Garra los martes todo el deporte universitario está en Amores Leones los miércoles lo relevante pero también lo irrelevante del mundo deportivo se comenta desde un punto de vista que se genera desde las gradas en La Tribunera y los viernes la verdadera cara del deporte está en Minuto 44 los mejores programas deportivos están en La Señal de Todos de lunes abiertos a las 10 de la noche entra ya a udgtv.com y descubre todo lo que tenemos para ti disfruta de La Señal totalmente digital y en vivo de Canal 44 en nuestra sección de grabados podrás ver a la hora que tú quieras algún capítulo de tu programa favorito y no te pierdas ninguna de nuestras series consultando nuestra programación semanal en Radio UDG escucha en vivo alguna de nuestras ocho estaciones entre en nuestra sección de podcast y selecciona de nuestros programas grabados el que quieras escuchar Minuto a minuto en la sección de Señal Informativa podrás mantenerte informado con lo más relevante del acontecer local, nacional y mundial Canal 44 Radio UDG y Señal Informativa en udgtv.com Encontraste Canal 44 La Señal de Todos Avanzamos con más información qué es lo que está ocurriendo en las regiones vamos a escuchar a nuestro compañero Laura Rodríguez desde Zapotlán porque realizan gira por Sayula el subsecretario de Desarrollo Social y Humano de Cedesol Ernesto Javier Nemer además acompañado de la delegada en Jalisco de la Cedesol Gloria Judit Rojas Con el objetivo de supervisar el funcionamiento de los programas sociales que ofrece la Secretaría de Desarrollo Social el subsecretario de la dependencia Ernesto Javier Nemer Álvarez junto con la delegada en Jalisco de Cedesol Gloria Judit Rojas Maldonado y el secretario en Jalisco de Desarrollo e Integración Social Miguel Castro Reynoso realizaron una gira en el municipio de Sayula donde visitaron la tienda Liconza entregaron filtros para el agua a alrededor de 600 personas e inauguraron la repavimentación de la calle Pedro Espinosa Nemer Álvarez habla al respecto Hoy me envía para que acompañando a la delegada podamos supervisar las estancias infantiles las obras del 3x1 para migrantes las tiendas Liconza al final todos los programas de la subsecretaría y que esto realmente nos permita darnos cuenta que si estamos haciendo bien las cosas que tenemos que mejorar en donde tenemos que sumar más esfuerzos a la sociedad civil me parece que el estado de Jalisco es una muestra clara de que si se pueden hacer las cosas a nosotros nos deja la satisfacción de que los programas están caminando bien de que tenemos que mejorar siempre y de que vamos a dar muchas ganas para que este 2016 sea un año muy significativo para México y para Jalisco el subsecretario de desarrollo social anuncia que para 2016 habrá una bolsa total de 2 mil millones de pesos para el programa 3x1 para migrantes donde aportarán en partes iguales de 500 millones de pesos el gobierno federal el estatal y municipal así como los migrantes en 2015 Sayuela fue beneficiada con la repavimentación con concreto hidráulico de la vialidad Fray Pedro Espinosa así lo afirma Jorge Campos Aguilar alcalde de Sayuna una calle que se puso pavimento hidráulico se rehabilitó la red de agua potable y de ganaje aquí en esta calle una obra que costó alrededor de 1 millón 300 mil pesos cerrando números y que de alguna manera vino a traer un beneficio grande para la gente que habita en este lugar una obra que está en la modalidad de 3x1 gobierno federal gobierno estatal gobierno municipal y los migrantes cada uno con un 5% el costo de esa a pesar que estaba contemplado que la gira diera inicio a las 12.30 del día en Liconza no fue hasta minutos antes de las 2 de la tarde que llegaron los funcionarios al lugar hecho que causó la molestia de los beneficiarios de programas sociales a quienes se le citó desde las 10 de la mañana el argumento de las autoridades fue el tráfico en carretera y una modificación en el cronograma de actividades pues de último momento decidieron visitar en primera instancia una guardería infantil del municipio con imágenes de Isabel González en Zapotlán el Grande Señal Informativa Lauro Rodríguez Será en una semana cuando inicie la visita de al menos 90 colonias o al menos a 90 colonias de Zapopan por parte de los módulos itinerantes de la tesorería municipal a fin de facilitar la recaudación del impuesto predial según lo ha dado a conocer el tesorero de la comuna Luis García Sotelo el funcionario municipal añadió que paralelamente a los módulos itinerantes llevarán a bordo a personal de la coordinación de participación ciudadana a fin de promover el voto de los contribuyentes zapopanos respecto a las 17 obras prioritarias para este 2016 en el municipio a través de la estrategia denominada presupuesto participativo refirió que se dará prioridad a las colonias donde se detecte mayor número de morosos al tiempo que anunció una campaña intensiva de cobro coactivo García Sotelo señaló que a los morosos se les ofrecerán descuentos en multas y en recargos así como convenios en pago a plazos a fin de facilitar el cumplimiento de todos los contribuyentes tras reiterar que las viviendas particulares de los zapopanos sí cumplen con esta contribución el tesorero de la comuna arremetió contra los grandes predios de empresas y negociaciones que han dejado de pagar el predial hasta por 15 años llegando a endeudar al municipio hasta por 10 millones de pesos por este concepto en una sola cuenta catastral sin más información de la localidad Georgina García en la línea telefónica estimada Gina adelante con tu reporte buenas tardes Tina Belén y a todo el auditorio de señal informativa pues a la espera de que se lance la convocatoria para elegir a su nueva dirigencia a nivel estatal los 13 regidores que el movimiento de regeneración nacional tiene en Jalisco nombraron al edil de Tlaquepaque Alfredo Fierro como coordinador Alfredo Fierro fue elegido para desempeñarse en ese cargo por ser el único regidor de Morena en la zona metropolitana de Guadalajara su función será de enlace para gestionar apoyos en favor de la población vulnerable de los municipios que representan como Zapotlán el Grande Villa Purificación Jamay y Casimiro Castillo desde el 30 de septiembre se venció el periodo de Humberto Ortiz como presidente estatal de Morena y desde la dirigencia nacional se nombró al senador por Tabasco Carlos Manuel Merino como coordinador estatal en tanto se elige al nuevo comité directivo de Jalisco proceso que se ha retrasado por presuntas irregularidades en el partido aquí a nivel estatal entre estos bueno está en las afiliaciones masivas hubo detección de afiliaciones masivas y esto ha retrasado este proceso que por lo pronto no tiene fecha a pesar de que existe ya una coordinación estatal en la persona de Carlos Manuel Merino que el senador por Tabasco los regidores pues ven un vacío en la dirección y esto lo buscan cubrir con Alfredo Fierro quien bueno por lo pronto va a servir de enlace para los demás municipios en total trece municipios tienen representación de Morena para poder ayudar a sus representados hasta aquí mi reporte oye y por cuánto tiempo será nombrado para esta función el señor Alfredo Fierro es no sé una la administración completa es un nombramiento digamos temporal en tanto haya una dirigencia estatal y bueno no hay fecha para la elección están esperando incluso tener reunión con el coordinador estatal quien bueno representa al estado de Tabasco y quien actualmente tiene sede en la ciudad de México en la capital con quien apenas van a tener contacto y en tanto esto sucede bueno nombran Alfredo Fierro como su coordinador para poderse estar comunicando tener un asiento en común mientras se cubre este vacío con una dirigencia que actualmente bueno en el estado no la tiene bien muchas gracias Georgina gracias buenas tardes gracias recordamos las formas de hacer contacto a través de nuestras cuentas institucionales en twitter arroba se informativa en facebook estamos como señal informativa y nuestro hashtag es tu haces noticia hoy le estábamos proponiendo a través de nuestras cuentas institucionales una pregunta que tiene que ver con el periodo de colecta que lleva año con año la cruz roja mexicana en nuestro país y que además ha encontrado diversas formas de hacerse llegar de recursos evidentemente esta noticia quedó superada en las últimas horas por la captura de Joaquín Guzmán Loera pero tenemos varios de sus comentarios que nos llegaron a propósito de este tema les daremos lectura una vez que escuchemos primero el reporte de nuestro compañero Julio Barragán Julio te escuchamos muy buenas tardes hola qué tal Belén buenas tardes buenas tardes Josefina también voy a informarles que luego de que se dio a conocer que en el año 2015 los casos de violencia dentro de la familia aumentaron en un 60% aquí en el municipio de Autlán de Navarro la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar Guavi aquí en esta localidad bueno informó que ya preparan nuevos programas para este año 2016 que ayuden sobre todo a prevenir las agresiones dentro del hogar los cuales bueno la coordinadora mencionó que uno de estos irá dirigido principalmente a los jóvenes en temas de prevención a la violencia sobre todo dentro del noviazgo lo informó Janeth Zamora Quiñones quien es coordinadora de la Unidad Guavi aquí en Autlán escuchemos lo que señaló escucha el audio te pedimos por favor Julio si nos dices que fue lo que comentó esta funcionaria así es la coordinadora señalaba que bueno es en el noviazgo donde principalmente los jóvenes pueden detectar que existe violencia ella señalaba que pues es en muchos casos aquí donde puede frenarse esta situación porque mencionaba que pues en muchos casos ya desde que están teniendo esta relación este primer contacto pues sufren violencia algunas mujeres y aún así deciden pues llegar al matrimonio por lo cual pues son los hijos los que continúan con esta situación los que siguen viviendo en este círculo de violencia también mencionaba Janet Zamora que las intenciones ya se tienen aquí en este centro de Wabi pero dijo que indudablemente se necesita más promoción al respecto en temas de prevención señaló también que otro programa con el que se contempla trabajar en este 2016 es en la atención de hombres generadores de violencia sabes no sé si contemos todavía con el audio no lo tenemos listo Julio así es ella mencionaba también que en este caso pues hay hombres también actualmente que ya están entrando en las estadísticas quienes también pues son en este caso quienes sufren de violencia por parte de las mujeres la coordinadora señalaba que aunque es en mayor medida las mujeres las que sufren pues violencia también los hombres ya están empezando a reportar estas agresiones por lo que se estará trabajando con ambas géneros tanto con hombres como con mujeres para que tratar de erradicar bueno esta violencia para concluir la coordinadora de Wabi aquí en Outland dijo que estos talleres pues serán de gran importancia pues ya se ha considerado que un alto porcentaje de la agresión intrafamiliar puede disminuir y se inculca sobre todo a tiempo los factores que bueno alertan y que detectan el comportamiento inadecuado en las relaciones amorosas es parte de la información que tenemos hasta el momento muchas gracias Julio muy buenas tardes buenas tardes Julio Barragán en el municipio de Autlán hasta donde enviamos por supuesto un caluroso saludo a nuestros escuchas que nos siguen a través de Radio Universidad de Guadalajara y mire le comentamos sobre estas preguntas que le estamos planteando hoy a través de nuestras redes sociales sobre la colecta que está intentando llevar a cabo la Cruz Roja en el momento en que un contribuyente paga el referendo vehicular Teresa González nos dice el problema es que no preguntan obligan y someten a dar aportaciones lo mismo que con su lápices lápices de pésima calidad carísimos que la escuela acaba pagando porque es a fuerza además atención gratuita ja es carísima mejor cambien de alternativa nos dice Teresa González Rosa María Ríos nos dice no ya que es voluntario y sin que uno decida lo incluyen aparte que por donde quiera le aparecen botes para depositar y en la y en todos se pone 10 pesos por bote Raúl Espinosa nos dice 30 pesos es algo insignificante comparado con la ayuda que te pueden brindar en caso de un accidente Graciela Gómez Corona dice yo no la incluyo porque cuando he necesitado de ella me cobran mucho así que vivan y los mantenga el gobierno Checo Ernesto Galván Galván nos dice un mal necesario todos dicen que no hasta que la necesitan y Gilberto Pérez nos comenta mientras no haya cuentas claras y burócratas cerrateros como civiles crecerá más nuestra desconfianza los pues nuestra audiencia que ha estado comentando en torno a este tema me parece que como usted lo ha podido apreciar el comentario general es que no es que tanto se nieguen a dar alguna aportación a la Cruz Roja sino que lo que molesta según estos escuchas y televidentes es que sea a manera de imposición cuando debería de ser un pues un donativo de manera voluntaria y más mensajes de ustedes de la audiencia Fernando Cervantes muchas gracias vía Twitter dice muy bueno el comentario del maestro Roberto Mesa de hecho no sé si sea maestro don Fernando gracias es un fiel radioescucha él está más al pendiente de esta emisión a través del ciento cuatro punto tres de FM desde hace mucho tiempo dice pero no de burla dice esto es sólo la lo que se refleja en la realidad muchas gracias don Fernando Cervantes y por lo poco que conozco don Roberto Mesa él utiliza pues de manera frecuente el sarcasmo señor Vito le mando un fuerte abrazo y ahorita leo su mensaje porque la línea telefónica Alicia Presa mi estimada Alicia adelante con tu reporte Hola qué tal Josefina muy buenas tardes para informarles que el grupo independiente de danza Ballet México Folclórico dirigido por el maestro Paul Alba inicia este fin de semana su temporada titulada México Espectacular se trata de una muestra interdisciplinaria que busca contar historias a través de la danza es decir no se trata solamente de un espectáculo dancístico sino que tendrá apoyo visual con la proyección de un mapping y el seguimiento a un relato en la primera parte del programa que será dedicado más bien al estado de Michoacán y que lleva el nombre de Michoacán Historia de Amor en la segunda parte de este programa se presentarán estampas de los estados de Chiapas Nuevo León o Oaxaca y terminar con el emblemático estado de Jalisco en esta parte que se llamarán estados de México las funciones de México espectacular serán en el Teatro Alarice los domingos restantes del mes de enero es decir 10, 17, 24 y 31 así como los días 7, 14, 21 y 28 de febrero se llevarán a cabo como bien mencionaba en el Teatro Alarice los domingos a las 10 de la mañana y el costo de entrada será de 180 pesos los boletos estarán disponibles cabe señalar en la taquilla del teatro y en el sistema ticket master es la información Josefina un abrazo querida Alicia hasta luego buenas tardes buenas tardes revise agenda señor Vito también un abrazo para usted dice saludos Josefina coincido con muchos para esto parece una cortina de humo casualidad con el tema del dólar para y también el petróleo problemas en la bolsa mexicana etcétera el tema de la recaptura de El Chapo y en enero pues la verdad es pura fabricación porque pasan fotos en lugar de video siempre lo hacen y ahora no y ahora sí va a dar informe el presidente de todo esto y del asesinato de la presidenta municipal de Guerrero cuando lo va a hacer de uno de los municipios allá en Guerrero del caso de Ayotzinapa no da la cara dice qué cosas qué mal está el gobierno gracias que pasen buenas tardes muchísimas gracias señor Vito también muy buena tarde para usted don Carlos Galvero también y don Fernando Arredondo también muchísimas gracias por sus mensajes también feliz año para ustedes prácticamente nos estamos despidiendo estamos llegando al final de esta segunda emisión de señal informativa el Chapo Guzmán fue detenido en Sinaloa es la noticia que hoy nos ocupa y que ocupa los diferentes espacios informativos le habíamos dicho también que se tenía programado un mensaje a la nación por parte del presidente Enrique Peña Nieto a las dos y media de la tarde respecto a esta detención aún no inicia lleva un retraso de media hora pero le queremos decir a usted a nuestra audiencia que no se despegue de la señal de todos canal cuarenta y cuatro tampoco de Radio Universidad de Guadalajara porque aunque continúa nuestra programación habitual viene en su derecho estaremos atentos a este mensaje y en cuanto inicie estaremos interrumpiendo la programación para llevarle hasta usted el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto totalmente en vivo y en directo mientras tanto muchas gracias muy buenas tardes y muy buen provecho gracias Josefina sobre todo gracias a usted por su confianza y preferencia y ahora sí que misión cumplida información la tiene utilízala señal informativa periodismo con enfoque social una producción de canal cuarenta y cuatro y red radio Universidad de Guadalajara señal informativa la noticia a donde estés a continuación en su derecho los leones negros rugen más fuerte y lo hacen en canal cuarenta y cuatro y radio UDG en exclusiva todos los partidos como local de nuestro equipo universitario de la liga de ascenso MX comenzamos este domingo cuando nuestros melenudos debuten en el estadio Jalisco contra el San Luis únete a nuestra tribuna y apoya con todo leones negros contra San Luis este domingo en vivo a partir de las 11 50 de la mañana encontraste música si lo tuyo son los guitarrazos las buenas melodías y te gusta estar enterado de lo último de la escena musical este programa es para ti TOPS Víctor y Beto te presentan los proyectos musicales más recientes que están sonando en Reino Unido Estados Unidos México y Latinoamérica porque sabemos que te gusta estar en lo más asalto de la música TOPS en la señal de todos encontraste música este es un punto de encuentro para los amantes de la buena música ¿quiénes son tus modelos? Acompaña Enrique Blanc y Cristela Gutiérrez en Urban Beat aquí están presentes las agrupaciones musicales nuevas y consagradas un rato sonoras un rato sonoro para charlar acerca de la actualidad musical ¿estás listo para hacer tu playlist? Urban Beat en la señal de todos hay un canal hay un canal hay un canal en el occidente hay un canal en el occidente de México que no es común una señal que se produce con el alma donde encuentras una programación única del deporte el cine y los documentales a las telenovelas la música y las noticias de lo que siempre has visto a lo extraordinario encontraste canal 44 la señal de todos Pues aquí no hay ventas en este mercado no hay ventas es una suerte que nosotros estemos vendiendo porque la señora la tienda es que sale sin vender nada Pues nada más que cumpla con lo que necesitamos que cumpla que no nos hable tan bonito al oído y que haga más realidad todas las promesas que lo que necesitamos es pavimentación seguridad de alumbrado Pues en primera yo creo que sí sería bueno la luz ante todo y semáforos porque en la calle de acá de Tenochtitlan acá hay muchos accidentes precisamente por eso o luego vienen muy rápido o topes Oye, ¿y cómo le hacen ustedes para jugar aquí, Christopher? Pues nada más jugamos en las canchas de allá No, no podemos jugar como así en el strach no podemos jugar así estas cosas Por el pasto Ajá Muy buenas tardes soy Rafael Hernández y usted está en su derecho el espacio dedicado al ciudadano como siempre le queremos recordar nuestra señal está a su servicio así es de que comuníquese a nuestra línea telefónica 3636-1444 y 3656-3444 la línea de la denuncia donde esperamos sus llamadas sus reportes de todo aquello que le aqueja a usted y a su comunidad y con mucho gusto nuestro equipo estará presente para ser una parte importante de la solución de sus problemáticas le quiero recordar también que usted puede escribirnos a nuestro correo electrónico en su derecho arroba udgtv.com y también estamos en las redes sociales búsquenos en Facebook como en su derecho y puede compartirnos fotografías sus videos y ver de nuevo algunas de las informaciones que le transmitimos todos los días a través de este espacio a sus órdenes también a través de Twitter arroba canal 44 TV y enviamos un saludo muy especial a nuestros paisanos que nos ven allá en la Unión Americana a través del 31.2 allá en Los Ángeles y bueno arrancamos con la información y bueno pues avisar precisamente a usted que nos ve en estos momentos que estamos a la espera de que en cualquier momento el presidente de la República dé el anuncio oficial Enrique Peña Nieto sobre la posible captura lo que se ha estado señalando de Joaquín Guzmán Loera vamos a estar gracias a todos los que se ha estado en la Unión Americana